En este video les quiero presentar sobre un control de estímulo que a lo mejor amigos ustedes no han escuchado en este momento de 10 billones de dólares. Para poder solicitar amigos, ustedes van a tener que marcar algunos números que les voy a presentar en este video. Y amigos, esto sería muy buena ayuda para millones de personas. Les recomiendo que no se despeguen y quédense hasta el final. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesse. En este canal les presento todo lo que tiene que ver con los cheques de estímulo económico, todo lo que tiene que ver con finanzas y también las noticias sobre las criptomonedas. Si a usted le gustan estos temas, considera suscribirse, deje un gran like, la verdad nos ayudaría muchísimo. Pero primero, como siempre, muchísimos saludos a Javier Carmen y a Alex Díaz, ya que fueron la primera persona que comentaron en el video anterior. Dicho eso, vámonos a los temas de hoy. Y bueno amigos, en este momento les quiero presentar todas estas noticias porque a lo mejor ustedes en este momento no se han dado cuenta, pero sí se está acercando otro control de estímulo que es posible que sea un secreto. Pero más que nada, muchas personas a lo mejor no saben, pero no se preocupen. Aquí yo estoy para presentárselos porque en este momento, para que ustedes puedan recibir este control de estímulo, amigos, ustedes lo van a tener que solicitar. ¿A qué me refiero? No se despeguen. Cuando el presidente de Estados Unidos firmó el ley de la plan de rescate estadounidense en el mes de marzo, hay que recordar The American Rescue Plan. Eso, amigos, fue un estímulo económico que trajo mucha, mucha ayuda a las familias. Por ejemplo, esos cheques de estímulo económico de $1,400 por adulto y $1,400 por dependiente incluye ese crédito tributario federal que viene siendo esos pagos mensuales para sus hijos por un año. Pero, aquí está el pero, incluye, amigos, otra ayuda importantísima y se las quiero presentar. Una de las partes menos conocidas de la ley del plan de rescate estadounidense se refiere a las hipotecas. Sí, amigos, en este momento, aunque la economía al parecer sí está regresando algo a la normalidad, muchas personas tienen problemas y ocupan ayuda con sus hipotecas. En este estímulo económico, amigos, incluye un total de casi $10 billones de dólares que van a poder ayudar a ustedes para que puedan pagar su renta. Hay que recordar, no es la primera vez que Estados Unidos hace esto. En total, creo que ya estamos hablando como $70 billones de dólares y, amigos, se ha incluido otros $10 billones de dólares. Fíjense, amigos, esta es la página. Si gustan, se lo voy a poner en la descripción para que ustedes lo puedan leer. No se preocupen, esta página es 100% real. Es del Departamento de Tesoro de Estados Unidos y, como pueden mirar, es el punto GOV. Cada vez que una página, amigos, termina con GOV, es del gobierno. Entonces, amigos, como se los he mencionado, incluye casi $10 billones de dólares en asistencia para las personas más vulnerables aquí en Estados Unidos. El propósito del Fondo de la Asistencia para Propietarios es prevenir la morosidad y los incumplimientos hipotecarios, las ejecuciones hipotecarias, la pérdida de servicios públicos o servicios de energía para el hogar y el desplazamiento a los propietarios que experimentan dificultades financieras después del 21 de enero del 2020. Los fondos pueden usarse para asistencia con pago, asistir, asistir, perdón, a ustedes, para que paguen su hipoteca, seguro de vivienda, pago de servicios públicos y otros fines especificados. Ok, amigos, el Fondo de Asistencia al Propietario de Vivienda proporciona un mínimo de $50 millones para cada estado, el Distrito de Colombia y también Puerto Rico. Muchos de ustedes me miran de Puerto Rico, amigos, y también, amigos, ustedes van a poder aprovecharse de esta ayuda, obviamente, si vienen calificando. Incluye $498 millones para tribus en entidades de viviendas designadas por tribus y el apartamento de terras hogareñas allá en Hawái. Incluye también, amigos, $30 millones para los territorios, por ejemplo, territorios como Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que quiere decir básicamente los otros territorios de los Estados Unidos. Amigos, aquí nos presenta asignaciones y pagos por tribus, nos presenta asignaciones para estados y territorios. Deja nomás les presento un poquito más información y luego les voy a presentar dónde pueden llamar a ustedes para que les puedan mandar estas ayudas o más que nada para que les puedan dar esa ayuda o esta información directamente en su teléfono. Ok, el estatus requiere que el Departamento de Tesoro haga asignaciones para cada estado. El Distrito de Colombia y Puerto Rico con base en las necesidades del propietario determinado por referencia, el número promedio de personas desempleadas, el número de acreedores hipotecarios con pagos hipotecarios vencidos por más de 30 días o hipotecas en ejecución hipotecaria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, amigos, que básicamente el dinero que se le va a venir mandando a los estados básicamente tiene que mandarse a los estados que ocupan la más ayuda. Ok, pero amigos, hay que recordar mucha de esta ayuda si les va a llegar a donde ustedes viven. Ok, ahora amigos, ¿cómo ustedes pueden recibir esta ayuda o dónde se pueden meter ustedes para que puedan ver esta ayuda más directa en su estado? Fíjense, amigos, también esto se lo voy a poner en la descripción. Le voy a presentar cómo ustedes pueden usar esta página, amigos, que es facilísimo. No se despeguen y se lo voy a poner en la descripción. Como pueden mirar aquí, amigos, aquí nos demuestra básicamente el mapa de los estados unidos con obviamente los 50 estados. Aquí no nos incluye, amigos, los territorios de estados unidos, por ejemplo, como Puerto Rico u otros territorios. En este momento solamente se están enfocando en este mapa con los 50 estados. Aquí, amigos, déjenos más se lo traduzco en español. Básicamente ustedes van a poder encontrar las agencias que están disponibles en su estado, en cada estado, para que les puedan dar esas ayudas que ustedes ocupan. Como aquí dice, encuentre una agencia estatal de financiamiento de la vivienda. Yo sé que muchas personas, amigos, sí ocupan ayuda en este momento para pagar su renta y esta es la página, amigos, para que ustedes puedan recibir esta ayuda. Por ejemplo, muchos de ustedes me miran del estado de California. Lo único que tienen que hacer, amigos, es apretarle al estado de California. Si la apretan, amigos, denle unos segunditos y aquí, amigos, les va a dar la información que ustedes van a tener que ocupar. Por ejemplo, en California, los programas, o mejor dicho, las agencias que están disponibles, número uno, se llama The California Housing Finance Agency. Es el número uno. Y también, amigos, California Tax Credit Allocation Committee Associate Member. Nomás para que ustedes puedan mirar, amigos, que apretarle a este link en California. Aquí, amigos, ustedes, lo que yo les recomiendo si viven en California, contáctenos. Ahí está toda la información, los números que ustedes tengan que marcar para que les puedan dar más información directamente. Ahora, otro estado que muchos de ustedes me miran, por ejemplo, ustedes me miran muchísimo de Texas. Es lo mismo, amigos. Ahí apretan el estado de Texas y ahí les va a dar toda la información que ustedes ocupan. Por ejemplo, aquí, amigos, dice Emergency Rental Assistance. ¿Qué quiere decir? Asistencia para sus rentas que ustedes ocupan. Nomás le apretan al link, amigos. Ahí les dice si ustedes califican, cómo pueden aplicar, lo pueden traducir en español. Ahí, amigos, está el número. No les cuesta absolutamente nada, amigos, marcarles a estos números si ustedes en verdad ocupan esta ayuda. Y luego, el último ejemplo, amigos, por ejemplo, ustedes me ven mucho de Florida. Aquí, amigos, les da la lista. Bueno, Florida tienen varios links, amigos, que ustedes pueden marcar. Yo les recomiendo que tomen su tiempo. Empiecen a marcarles empezando mañana para que ustedes, amigos, les puedan dar todas estas informaciones que ustedes ocupan. Nomás un ejemplo más. Muchos de ustedes me miran de Nueva York. Fíjense, amigos, Nueva York sí tiene tres programas básicamente en este momento para ayudarles a ustedes con estas ayudas para pagar su renta. Nomás para aclarar, no les puedo garantizar, amigos, que les van a venir ayudando, pero, amigos, me imagino que muchas de estas agencias todavía tienen mucho dinero disponible para ayudarle a pagar su renta. Me imagino, amigos, que ustedes van a tener que demostrar, verdad, que ustedes fueron afectados por la pandemia y no pudieron pagar su renta, pero yo les recomiendo que le marquen a cualquier número, amigos, que está en este estado para que ellos les aclaren la información que ustedes ocupan. Como se los he mencionado, amigos, esta página es punto org, es oficial, así que, amigos, esta es mi recomendación. Por favor, tomen ventaja. Este link se lo pone en la descripción, así que, amigos, no dejen pasar el tiempo porque técnicamente el dinero sí es limitado, ¿ok? Comenten abajo, amigos, si ustedes en algún punto han recibido ayuda para pagar su renta durante toda esta pandemia. Tengo muchísima curiosidad. Bueno, amigos, son todas las noticias que les tengo en este video. En mi punto de vista, si ustedes en este momento ocupan ayuda para pagar su renta, no lo dejen a la decide, amigos, y traten de buscar estos programas que les he presentado que todos se los voy a poner en la descripción. Márquenlo lo más pronto posible para que les puedan dar esa información directamente, dependiendo, obviamente, de los estados que ustedes viven. Lo único que ya les pido en este momento, amigos, por favor, comparten el video en Facebook o con un familiar que piensen que a lo mejor puedan ocupar esta ayuda. Hay que recordar este dinero, amigos, sí va a ser limitado. Lo único que les pido, amigos, que se cuiden y nos vemos para el próximo video.